Yeah, 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 yeah Eh, 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 eh Tú y yo, yo y tú nos llevamos bien Tú y yo, yo y tú nos llevamos bien Quiero que, eh, dame luz Yo sigo tus pies A dónde vayas, te sigue la luna Tú eres mi galla, como tú ninguna, ey La noche está buena, qué rico se pasa en Kikeya Eh, eh, mi corazón es de arena Pero tú estás teando tus huellas Eh, eh, cada vez que me miras Sin pararemos a ver las caderas Eh, eh, esto aquí no termina Nos fuimos a reunir la noche entera Eh, eh, y enséñame a bailar Mami, yo no sé Pero ya estoy borracho Hoy son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Tú y yo solito y el sol Tú y yo solito y el sol, ey Si me dejas te hago Todo lo que a ti te gusta A ti te gusta, ey Rompe esto que yo pago Esa vaina no me asusta No me asusta Si tú te tardas, te besas primero Pártate mala, dale Ponte cuero que nadie se va a enterar No, 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 no pares de bailar Eh, eh, nadie le va a llegar A lo de nosotros, esto es maya Eh, eh, si tú te tardas, te besas primero Pártate mala, dale, ponte cuero Y enséñame a bailar Mami, yo no sé Pero ya estoy borracho Hoy son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Tú y yo solito y el sol Tú y yo solito y el sol Y enséñame a bailar Mami, yo no sé Pero ya estoy borracho Hoy son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Tú y yo solito y el sol Tú y yo solito y el sol Tú y solito y el solito y el solito Tu vas a 1950 ¿Ras pinko? Ya, eers